¡Chinga! Me quitan los fanings, quería jugar fanings. Bueno, Buzgol, don Ingeniero Ingenieroso, el más ingeniero de los ingenierísimos, de los ingenieros maciosares. Con su martillo en mano, por romper los muros de la opresión, sus enemigos caen ante su fuerza y su razón. El ingeniero imaginario, defensor de los oprimidos, en cada batalla, su valentía es el pico oído. El reino inaceró, el verdugo de la injusticia, con su coraje y coraza, profeta la humanidad. El ingeniero Buzgol es salvador con destreza. Nadie puede detener su lejado, su fama perdurará. El ingeniero Buzgol es salvador con destreza. Adelar saludo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.